¡Wow! Soy cantante y compositor y grabé dos videos musicales con Carlos. ¡Me encanta! Incluyendo la canción que le canté a Carlos cuando me le propuse. Pero créeme cuando lo digo, esas palabras no se pueden deshacer. Me gustaría que grabáramos otro video en este viaje de una canción que escribí para nuestra boda. Y Carlos encontró un lugar asombroso para hacerlo. ¡Oh, wow! Esto es precioso. Así es como deberíamos vivir siempre. El concepto del video es básicamente Carlos y yo viviendo en esta hermosa casa. ¡Uh! ¡Mira esto! Tiene mucha intimidad. ¡Ah, sí! Y afecto. Te miraré y cuando empiece la canción voy a cantarla. Me siento feliz y bendecido porque Valentine escribió esta canción para nuestra boda. ¡Déjame! No te rías. No puedes reírte. Debo entrar en el papel. Pero hay muchas cosas que debemos hablar antes de casarnos. Y una de ellas es el asunto de mi amiga Michelle, mi mejor amiga. No creo que pueda. ¿No hacerle cara? Sí. Mi amistad con Michelle ha sido un problema en la relación por más de un año y medio. A pesar de que le he explicado varias veces a Valentine que no tengo sentimientos románticos por ella. El escenario es perfecto, es romántico, es íntimo. Y es ideal para tener un ambiente sensual. Yo llevo el corte de calvo con tatuajes y tú la vibra latina de Aquaman. La canción parece una canción de cuna. Quisiera ver el ambiente, la energía y la sexualidad que Carlos y yo tendremos en el video para combinar con este hermoso lugar. Es hermoso y también mágico. Hermoso y mágico. Estos son los que iba a llevar al baño. Pero cuando me lo puse, ese marcaba todo e incluso se salía también. Y luego el trasero se ve tan... Es diminuto. ¿No crees que es muy pequeño? No, mira eso. No es solo eso, Valentine. Se ve todo. Puedo verte otra vez. En serio, tienes algo entre los dientes aquí. No es cierto. Qué gracioso. Valentine tiene la idea de que el video sea un poco sexy y que los dos salgamos medio desnudos. Pero no quiero cruzar la línea y sentirme incómodo mostrando más de lo que quiero. Ya sé que no se verán nuestras partes, pero es un poco complicado para mí porque lo verá mi familia. Necesito que seas paciente. Te escuché. Me gustaría que tuviera un formato de telenovela. Pero si hay algo que en serio, en serio, no quieres hacer, solo dime. Cariño, por favor, no quiero hacerlo. ¿Sí? Pero no lo vayas a decir con todo lo que hagamos durante el día. Lo voy a decir cada vez que necesite decirlo. Y yo te diré, solo hazlo. Aunque no me siento cómodo actuando, siendo sexy para el video, lo voy a intentar. Solo espero que él vea todo el esfuerzo y el compromiso que tengo en la relación. Y quiero que él lo considere en un futuro conmigo. ¿Y me ayudarías a crear magia mañana? Claro. Es lo que hago siempre, ser sexy. No será difícil. Sí, bien, hagámoslo. Conéctate con la parte más sensual y más coqueta de tu ser. ¿Revisamos el resto de la casa o qué? ¿Hay más que ver? Claro, el exterior y el patio. Reconozco que elegiste bien. Como siempre. Sabes perfecto cómo hacer un halago y nunca dices gracias. Solo halagas a la gente. Pues, como te lo dices, me lo tengo que decir. Qué mentiroso. Sí, lo hago. Sí, lo hago.